Muy buenos días a todos. Muy bien, vamos a empezar con el tema que tanto les he hablado y les hemos dicho que analizaríamos. Pero Satanás hizo de las suyas. Porque la máquina se murió la que graba el video. Entonces estaban peleando ahí. ¿Ya revivió? No, se murió. Declaramos, profetizamos y no jaló. Pero sí se va a grabar el audio. Así que no se pierden de mucho como quieran. Pero, qué cosas. Estamos esperando llegar a este tema. Y justo en este día se le ocurre a la computadora fallar. Así que piden el audio si es que batallan para comprender lo que vamos a ver hoy. Que de entrada quisiera saber a cuántos ya perdí. ¿Cuántos los perdí en el camino? Levante la mano al que se perdió y ya está todo revuelto en lo que hemos enseñado en Romanos. Hablando de Romanos para acá. Y te perdiste antes, esa es otra cosa. Pero ahorita, desde lo que vimos en Romanos en las últimas semanas. Levante la mano, por favor, si alguien ya perdió el hilo, se revolvió todo y no sabe de lo que estamos hablando. Levante su mano. Asumo entonces que todos están entendiendo, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto el examen. Lo vamos a aplicar al final. Examen de salvación. Porque hemos hablado mucho de la Carta de los Romanos. Y el tema de hoy es más controversial que los que hemos visto. Y voy a dividirlo en dos partes. Hoy es la parte uno. Y para efectos de mantener esta misma secuencia con las personas que vienen el domingo. El domingo próximo vamos a ver la parte dos. Para los que no estuvieron el miércoles, el miércoles hablamos sobre vivir en el Espíritu. Y analizamos lo que los cristianos actuales aseguran que es vivir en el Espíritu. Y lo que la Biblia dice que es vivir en el Espíritu. Y es una diferencia abismal. Nada que ver lo que muchos piensan y enseñan sobre vivir en el Espíritu. Contra lo que la Escritura dice. Y da pasajes muy claros y directos que destruyen el argumento de aquellos que pecan libremente. Porque usan el eslogan, salvo siempre salvo. Entonces, bíblicamente demostramos que aquel que peca deliberadamente bajo ese argumento, bíblicamente con así los textos tales cuales, no son hijos de Dios. Así que es imposible que alguien se sienta a gusto porque la salvación no se pierde y por eso se va a pecar. Pablo mismo lo dice en la Carta de los Romanos, literalmente, el tal no es hijo de Dios. Es un mentiroso. Es imposible que puedas hacer eso. Así que, hoy analizaremos la pregunta que inicialmente cuando vimos el argumento de la fuerza irresistible y la piedra inmovible, demostramos bíblicamente que el argumento no es válido porque la Biblia no dice que tal argumento exista, sino que el libre albedrío del humano es corrupto. Puede elegir, pero según la enseñanza de Jesús y todo lo que hemos estado viendo, siempre sus deseos son malos, su razonamiento pervertido y por consecuencia elige las tinieblas. Entonces, hoy vamos a adentrarnos al tema de la predestinación. Romanos 8.29, vamos a usarlo como pasaje base para no perdernos en el camino, porque podemos agarrar monte con todo esto y empezar a hablar de cosas muy interesantes, pero que no es el objetivo del día de hoy. El tema se llama la predestinación y Romanos 8.29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la predestinación es bíblica, podrás decir que no la entiendes, pero no puedes decir que no es bíblica. Cuando hablamos sobre la predestinación, encontramos muchos tipos de reacciones, normalmente son reacciones en contra de lo que Pablo escribe, específicamente Romanos 8.9 y poco del 10. Entonces, la predestinación es un pasaje que para aquellos, o es una enseñanza que para aquellos que vienen del cristianismo, normal en nuestra cultura, es una idea que choca completamente con el concepto que se les ha transmitido de quién es Dios. Y este choque no es nada más exclusivo de nuestra cultura, sino vamos a demostrar cómo también cuando Jesús enseñó este mismo concepto, la gente reaccionó de forma negativa. Así que, si tú te enojas, no te preocupes, también es bíblico ese asunto, porque desde que se ha enseñado en la Escritura, la gente se ha enojado cuando enseñan esto. Y reaccionan de maneras muy agresivas. ¿A alguien le ha tocado hablar sobre esto y que se le echen encima? ¿Lo dice alguien así con las heridas aquí? Es cierto, la gente se molesta muchísimo. Y ofenden y dejan de hablarte. Te quitan de tu lista de amigos de Face, que es lo peor que puede pasar. Te quitan de los amigos de Face. Pero el asunto aquí que quiero aclarar es que toda la información que te voy a dar, no la estoy diciendo yo, no la concluyo yo, es 100% bíblica. Así que, vamos a demostrar bíblicamente el tema de la predestinación, porque la predestinación implica elección. Y esa es la controversia. Dios eligió a ciertas personas para salvación. Y eso parece que le resta a Dios amor y le resta justicia. Porque, ¿por qué razón Dios elegiría a unos para salvar y a otros para que se pierdan? Esto conlleva argumentos muy serios. Si realmente Dios me elige para salvarme, o me elige para perderme, entonces, ¿por qué me culpa o por qué me va a mandar al lago de fuego eterno? Si Él no me eligió para ser salvado, y si Él no me eligió, entonces, ¿la culpa de que yo no me salve de quién es? Dicen, pues de Dios, porque si Él quisiera salvarme, Él me hubiese elegido para ser salvo. Y si no me eligió, no tiene ningún derecho a condenarme. ¿Verdad? Entonces, la idea es, en la parte uno, abordar todas las definiciones de la predestinación, la elección soberana de Dios, y en la parte dos, ver un caso práctico. Porque Pablo, en Romanos 9, nos proporciona dos ejemplos, Jacob y Esaú, y Faraón. Mencionaremos brevemente el caso de Jacob y Esaú, pero el de Faraón, lo guardamos para el tema 2, porque sé, en el caso de Faraón que Pablo pone, porque estos ejemplos que Pablo pone, no es lo primero que se le ocurrió, son ejemplos muy importantes que debemos entender, porque Jacob y Esaú eran hermanos, ambos descendientes de Abraham, crecidos en la misma familia, con los mismos padres, con el mismo contexto, en cuanto a la manera en que fueron criados, y sin embargo Dios eligió a uno. Pero en el caso de Faraón, es un caso completamente diferente, porque Faraón no ha que ver con Dios, y vemos que Faraón se arrepintió varias veces, de las cosas que había hecho los israelitas, pidió perdón en varias ocasiones, y sin embargo Dios no quiso perdonarlo. ¿Por qué razón Dios no querría perdonarlo, si Dios dice en la Escritura, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Si la Biblia dice que, de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué entonces hablamos de la elección? No todo el mundo se salva, sino los elegidos. Entonces hay muchos conceptos que hay que aclarar, y quisiera que definiéramos lo que el original dice, para poder tener en claro, de qué hablamos cuando usamos la palabra elección, y cuando usamos la palabra predestinación. Entonces, en el pasaje inicial dice, a los que Dios conoció de antemano, y las palabras conoció de antemano, en griego es una sola, proginosko, que se traduce como saber de antemano, o conocer de antemano. Este es uno de los atributos de Dios. Si Dios es omnisciente, sabe todas las cosas antes de que pasen. ¿Verdad? Dios sabe todo lo que va a pasar, y todo lo que pasaría. ¿Se acuerdan que analizamos ese tema? Todo lo que efectivamente va a suceder, y todo lo que podría pasar. Entonces, si Dios es omnisciente, y todo lo sabe, este es un hecho que no negarías, ¿verdad? Dios conoció de antemano, y bueno, proginosko, es una palabra compuesta, pro y ginosko, y la palabra ginosko, ¿se acuerdan que la analizamos cuando el ángel Gabriel visita a María, y le dice que va a concebir un hijo, y María le dice, ¿cómo es posible si no he conocido varón? Y la palabra conocido es el griego ginosko, conocer mediante experiencia personal, y aplicado al caso de María, hace referencia a una relación íntima entre hombre y mujer, pero la palabra ginosko no tiene ninguna connotación sexual, no tiene nada que ver con el sexo, habla de una intimidad, o de conocer personalmente a alguien. Entonces, ginosko, conocer o saber algo, mediante experiencia personal, y aunado a la palabra pro, que es traducida como antes, entonces, está diciendo que a los que Dios conoció de antemano, es decir, a los que Dios ya sabía desde antes, aquellos que conoció desde antes, que supo desde antes, ¿cómo desde antes si no existía nadie? Vamos por partes. Primero, aquí nos dice Pablo esto, desde antes Dios ya supo de algunos, a esos los predestinó, y la palabra predestinar, o predestino en este caso es, proorizó, que se traduce como ordenar con anticipación, pero ordenar no como orden alfabético, sino de sentido imperativo, de una orden, hacer una orden, o dar una orden con anticipación, es una traducción, otra traducción es, establecer anticipadamente, o designar con anticipación, entonces, cuando dice que a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, está diciendo que Dios dio una orden, desde antes de los tiempos, ¿para qué es esa orden? Para que sean transformados, según la imagen de su hijo, antes de que cualquier cosa exista, Dios dio la orden, hacia un grupo de personas, los que él conoció de antemano, entonces, cuando hablas de proorizó, que es el griego, también es una palabra compuesta, pro, que significa antes, y orizó, de donde viene la palabra horizonte, ¿qué es el horizonte? No, pues es la raya que se ve, ¿verdad? ¿Pero por qué horizonte? Orizó, el griego orizó, se traduce como fijar límite, o determinar o designar un área, entonces, cuando tú buscas el significado de la palabra horizonte, te dice que el horizonte es la línea, que separa el cielo de la tierra, visualmente, ¿verdad? Porque realmente no existe esa línea, entonces, visualmente, tú ves el horizonte, y estás diciendo inconscientemente, que hay una delimitación, entre el cielo, y la tierra, ahora, ahora, pro, orizó, está diciendo que Dios anticipadamente está haciendo una división, separa, o aparta, o ordena, establece, a los que él conoció de antemano, a los que él eligió, entonces, aún no ha pasado nada, aún no existe nada, y Dios ya hizo una separación, y ordenó que ciertas personas, llamémosle, los elegidos, aquellos que Dios conoció de antemano, van a ser transformados, según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿quién es él? Jesús. Entonces, Dios dijo, todos estos, que no sabemos quiénes todavía, ni que cómo fue esto, ahorita nos va a dar más información, está diciendo, esta es la orden, este es el estatuto, esto es lo que estoy definiendo, todos estos van a ser como Jesús. Así que, ¿en qué momento, obtuviste tu salvación? ¿Quién se salvó cuando hizo una oración de fe? ¿Tiene sentido pensar que una oración de fe demuestra que esto es falso? Es imposible, imposible que tú hagas algo por obtener la salvación, porque según este pasaje, aquí podría decir, se acabó el tema, ya no hay nada más que hablar, es más claro que el agua. Es imposible que algo, en el transcurso del tiempo, altere, modifique o cambie, lo que Dios dijo desde antes de crear todo. ¿Cierto? Así que, aquellos que sientan, que si pecan mucho, pueden provocar que Dios cambie de opinión, pues trata de explicarme ese pasaje. Si realmente hay una forma en la que tú puedas perder la salvación, tendrías que probarme que eso está equivocado. Porque si Dios ya lo ordenó, ¿quién puede oponerse? Entonces, pero vayámonos calmados, porque hay muchas cosas que hablar en cuanto a este tema, por eso decía que este tema es el tiro de gracia para todos aquellos que piensan que la salvación se pierde, porque la información que provee Pablo es directa y contundente y para demostrar que tú puedes perder la salvación, tendrías que demostrar que Pablo está equivocado. Y si tú consideras que la Escritura es inspirada por Dios, incluyendo las cartas de Pablo, entonces no hay salida. No puedes concluir, ni pensar que hay algo que tú puedas hacer para que Dios cambie de opinión en algo que Él estableció antes de crear todas las cosas. Entonces, leamos Romanos 8.29 en la traducción lenguaje actual. Lo pone en palabras, creo yo, más simples. Dice, desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo para que éste sea el hijo mayor. Es mucho más claro, ¿no? Desde el principio Dios ya sabía a quiénes y esos van a ser como Jesús, así de simple. Pero, el tema de la elección, lo que implica la predestinación a los que conoció desde antes, a los que ya sabía a quiénes, aunque no nos dice bajo qué criterio, ¿verdad? A los que ya sabía quiénes, a esos, los predestinó. Así que cuando hablamos de predestinación, no podemos eliminar la elección, porque la predestinación es a los que Él eligió. Y no es un tema nuevo que Pablo está introduciendo en la Escritura. Es un tema que está de manera constante en toda la Escritura. Tomemos algunos ejemplos. Génesis 12, 1. Dice, ¿Qué hizo Abraham para que Dios le dijera esto? ¿Cómo se ganó Abraham esto? ¿Por qué nada más a Abraham le dijo eso? ¿De entre todos los que estaban vivos? Le dijo a Abraham, ¿Tú? ¿Por qué? Porque lo eligió. Es así de simple. Está eligiendo de toda la humanidad que estaba viva en ese momento, está eligiendo a uno. Génesis 25, 23. Y Él le contestó, Dos naciones ahí en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. De entre dos gemelos, Dios escoge uno. Otra vez la elección. Aparte, de entre los hijos que tuvo Abraham, ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Ya les he hecho la pregunta varias veces. ¿Siete o dos? ¿O nueve? Acuérdense que después de que murió Sara, se volvió a casar y tuvo siete hijos. ¿Más dos que ya tenía? Nueve. Pero, ¿en cuál de sus hijos estaba la promesa? En uno. ¿Por qué nada más en uno, si todos son hijos de Abraham? Elección. Dios escogió Isaac. En el caso de Jacob y Esaú, tenemos a los dos gemelos, y Dios escoge a Jacob, a pesar de que son gemelos. Deuteronomio 7, 7 al 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¿Por qué escogió Dios a Israel? El Señor se encariñó contigo y te eligió. Punto. Elección, ¿verdad? Sigue Dios eligiendo de entre todas las naciones, elige un pueblo. Y les aclara, no porque sea lo más chido, sino a raíz de una promesa. Vamos a Nuevo Testamento, palabras de Jesús, Juan 15, 16. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Así que, si tú eres discípulo de Jesús, ¿qué dice Jesús de sus discípulos? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Así que otra vez, ¿se acuerdan que muchos le seguían? Jesús subió a orar, y cuando bajó, escogió a doce. Nuevamente, elección. ¿Por qué esos doce? Porque Él quiso. Así que, el tema de la elección, ¿tú crees que Pablo se lo inventó en la Carta de los Romanos? Está en toda la Escritura, hasta leyendo Apocalipsis, en todos lados hace referencia a que Dios eligió a alguien, y nunca nos da el criterio que utilizó para elegirlos. Lo único que se nos especifica es que no fue por obras. Entonces, cuando Dios revela a Moisés, ¿se acuerdan que Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gracia, estando en el monte? Muéstrame tu gloria, perdón. Y le dice, no, nadie puede verme y seguir vivo, te morirías. Pero, le revela algo interesante. Tendré clemencia de quien quiera tenerla, y seré misericordioso con quien quiera hacerlo. Y ahorita lo leeremos en Romanos. Pero le dice dos cosas, yo soy Dios, grande y poderoso, que tengo clemencia de quien quiero tenerla. Y la Nueva Versión Internacional dice, soy compasivo con quien quiero serlo. O sea que Dios, es cierto, tiene clemencia y tiene compasión, pero ¿a quién se las da? ¿A quién se las aplica? A quien Él quiere. Nuevamente, elección. Dios le dice eso a Moisés. Déjame ver tu gloria, dice Moisés. Y es lo primero que Dios le señala. Soy compasivo y misericordioso con quien yo quiera. Así que, ¿por qué Israel? ¿Por qué escogió Israel? Porque quiso. ¿Por qué Isaac? Porque quiso. ¿Por qué Abraham? Porque quiso. ¿Por qué Jacob? Porque quiso. ¿Por qué los doce discípulos? Porque quiso. Entonces, cuando leemos que en el Nuevo Testamento Dios eligió a algunos para ser salvos, ¿te molesta esa idea? O pensarías, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? Si desde el principio siempre las cosas han fusionado según la elección de Dios, a quien Él ha querido. Entonces, veamos una reacción normal en nuestros tiempos y en los tiempos de Jesús, porque Jesús mismo enseñó el tema de la elección. Así que, si tú pretendieras en algún momento negar la elección, tendrías que llamar a Jesús mentiroso. Leamos Lucas 4, 20 y 22. Dice, está hablando Jesús en una sinagoga y quiero que analices la reacción que tuvieron las personas que lo oyeron antes de que hablaras sobre la elección y luego después de que hable sobre la elección. Lucas 4, 20 y 22. Dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Se acuerdan cuando analizamos eso en el Evangelio de Lucas? Versículo 22. Checa bien la reacción. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. ¿Cuáles eran las hermosas palabras? Pues dijo, porque me ha enviado a sanar a los heridos y todo eso. Palabras que te motivan, palabras que son buenas noticias. Jesús dice, hoy se cumplió. Y toda la gente dice, qué hermosas palabras. Bien Jesús. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que le digan que Dios te va a sanar y que Dios te va a restaurar y que Él ha venido y que Él ha venido enjugar toda lágrima de tus ojos? Así que cualquiera que oiga eso va a decir, amén. Sí, Señor. Hermoso mensaje. Palabra poderosa es esa. Pero espérate. Checa lo que Jesús dice a continuación. Versículo 23 y 24. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Pausa. ¿Por qué Jesús habla así si todos están felices con el mensaje que acaba de dar? Todos tienen su aprobación y dicen que son hermosas las palabras. Jesús les dijo, hoy se cumple. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. Y la gente como dijo, ay, qué bien, qué bonito. Y luego Jesús les dice, seguramente me van a decir esto. Médico, cúrate a ti mismo. Los milagros que hiciste hallazgos aquí. ¿Por qué Jesús les empieza a decir eso si todos están felices? Por lo que va a decir a continuación. Leamos versículo 25 al 27. Dice, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta en los alrededores de Sion. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino en Amán el Sirio. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Fíjate lo que les está diciendo. Usted es pueblo elegido. Hubo un tiempo en que a pesar de que había muchas viudas que obedecen la ley de Moisés, Dios no quiso ayudarle a ninguna sino a una mundana, a una pagana que ni buscaba a Dios, ni obedece la ley, ni le interesa a Dios. A esa fue y salvó. Y también había muchos leprosos entre los que guardan la ley de Moisés. Ya ninguno ayudó sino un pagano, mundano y circunciso, Namán el Sirio, enemigo del pueblo de Dios, y le concedió la sanidad. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué nada más a ellos dos había mucha gente en necesidad que supuestamente le son fieles? Está diciéndoles Jesús, Dios escogió a dos y ni siquiera eran su pueblo. ¿Y qué dijeron los que decían? ¡Qué hermosas palabras de Jesús! Dice, al oír esto, versículo 28 al 29, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Por qué el cambio tan drástico? ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué las personas se molestan cuando les hablas de la elección? ¿Por qué los fariseos se enojaron tanto con Jesús cuando les dijo ustedes no me creen porque no son de mis ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Jesús hizo una clara distinción entre las ovejas que son de él y las que no. Y las que no, no le hacen caso y no le creen. Y aquí Jesús está diciendo, no importa la ley de Moisés ni que la estés tratando de cumplir, Dios elige a quien ayuda. Y esto es insoportable para muchas personas y lo fue insoportable para mí, lo reconozco. Por ahí anda un video muy viejo del curso de Apocalipsis donde me preguntaron directamente, Dios predestina y por más que quise defenderlo, no pude defenderlo. Porque yo tampoco creía esto. Era absurdo para mí, completamente absurdo. ¿Por qué razón Dios no permitiría que yo me salve si yo me quiero salvar? ¿Acaso una persona hará todo su mejor esfuerzo para salvarse y Dios le va a decir no porque nunca te elegí? Así que para mí era completamente incongruente y reaccionaba igual que estos. Así que yo entiendo perfectamente las personas que se molestan cuando leen la elección soberana en la Escritura. Porque no es natural. Fíjate, cuando tú te acercas al cristianismo, lamentablemente, un falso cristianismo, te dicen acepta a Jesús en tu corazón y con eso lo haces. Y tú lo aceptaste. Así, ¿de quién fue la decisión de salvarse? ¿Tú ya? Porque así te enseñaron, ¿no? Acepta a Jesús. Bueno, ¿y por qué me pide permiso? Porque es un caballero. Y si no le das permiso no hace nada. Entonces, ¿qué idea se te queda aquí grabada desde el momento en que te acercaste a Dios? Que fuiste tú quien le dio la entrada. Y luego viene un loco diciendo, es que Dios eligió desde el principio. Por favor, eso no es real. Yo fui el que le dije a Jesús, ya puedes entrar. Y Jesús me dijo, gracias Hernán, aquí estaba afuera esperando. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces dicen, a ver, demuestra, este pasaje demuestra que todo lo de la elección es falso. Porque Jesús no hace nada hasta que le arro la puerta. El problema es que si lees Apocalipsis 3, te vas a dar cuenta que eso no es para los incrédulos, eso es para una iglesia en particular que se decía en la iglesia de Jesús pero que a Jesús lo dejaron afuera. Así que ese pasaje fuera de contexto lo utilizan para tratar de mostrar que tú eres quien le abre la puerta de tu corazón. Pero si lo que leímos en romanos es cierto, ¿en qué momento le abriste la puerta de tu corazón? Si desde antes él ordenó fulano y yo me quiero incluir ahí Hernán, antes de que exista todo, Hernán va a ser hermano de Jesús. Punto. Es una orden y en un día el loco de Hernán diciendo Jesús ahora te doy permiso de que entres. Imagínate la cara de Dios si pudieras ver la cara de expresión de Dios. Gracias Hernán, no lo hubiera hecho si no me das permiso. Fíjate lo ilógico de la idea pero entendemos por qué choca, ¿verdad? Porque entonces vas al mundo y le dices oye acérquete a Dios, no, gracias. Bueno, te vas a ir al infierno. ¿Sí o no? ¿Cuántos echaban al infierno algunos? No se hagan. Yo sí, a muchos. No están ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Ah, ¿no quieres? Vete al infierno impío, pagano, o sea, te vas a condenar porque rechazaste a Jesús. Ahora, no sé si empieza a tener sentido porque vas a algunas congregaciones y cuando van a tocar la alabanza ponen luces, ¿verdad? Show. Luces neón y todo. Uh, uh. Y cuando va a empezar la adoración apagan las luces. ¿Qué provoca eso en las personas? Para empezar en las movidas te activas, ¿verdad? Eh, yeah. Y luego en las tranquilas ahora sí, Señor. ¿A qué están tratando de llegar? Honestamente. Están manipulando tus emociones porque te están preparando para cosas interesantes. Número uno, el momento de la ofrenda y número dos, el llamado al altar después de que se acaba el mensaje. ¿Verdad? ¿Hace cuánto has visto que no hagamos un llamado al altar nosotros? Porque pensamos que Dios no puede ayudarte. Nosotros hace muchísimo que no hacíamos llamar al altar y yo reconozco que antes dos hacíamos recién empezamos porque decíamos yo necesito que la gente se comprometa con Dios y les doy un mensaje matón llegador y luego échame la matona la canción matona ¿verdad? y mientras te digo acércate a Dios está la chava y te llega o sea ven y pasa y haz el compromiso y ¿qué terminas haciendo? Pues pasas ¿pero por qué es necesario hacer eso? Porque de ti depende si te acercas a Dios o no según ellos ¿verdad? así que si depende de ti yo voy a hacer todo lo posible por convencerte para que vengas y hagas el compromiso por eso cuando hacen campañas y salen lo que buscan a toda costa es hacer esta oración aunque no la entiendas no me importa tú repite después de mí ¿y qué ganó? apunto aquí otra alma convertida y luego reportamos y dice cuéntalas uy 1200 Dios está entre nosotros ¿por qué? porque según ellos lo más importante es que lo decidas aunque ni lo entiendas pero según Romanos y el pasaje inicial es imposible que tú tomes la decisión porque es una orden que Dios dio antes de crearlo todo así que entendemos por qué hacen lo que hacen ¿tendrán buenas intenciones? quizás tienen buenas intenciones ¿el fin justifica los medios? claro que no claro que no bíblicamente hablando claro que no entonces esto conlleva un enfoque completamente diferente ¿para qué evangelizas si Dios ya eligió quién se va a salvar? preguntan algunos es decir yo evangelizo y le digo ándale arrepiéntete ándale no quiere pues bueno lo dejo en paz y mañana le vuelvo a insistir y mañana y mañana y mañana y mañana ¿esa técnica funciona? a mí me la aplicaron y eme aquí me llevan a la fuerza ¿no crees que yo era así de que sí Dios ateo 100% me llevaban a la fuerza hasta que un día Dios me cambió y dicen ya ves como si funciona claro que no la señora que recién se convierte y empieza a orar por su marido el viejo necio que no quiere nada con la iglesia ¿cuántos años oran las hermanas por sus viejos? se regocijan 20 años hermano 20 años me costó la salvación de este mugroso llega una recién convertida a la semana viene su esposo y está más convertido el que ella ¿cuánto tiempo oró por su viejo? ni le enseñaron que tenía que orar ¿cómo crees que reacciona la que 20 años estuvo orando? ¿le dará felicidad? dirá gloria a Dios hermanita ¿por qué señor? ¿por qué a mi 20? porque no depende de ti Dios llama cuando Él quiere pero ahorita te lo demuestro este es el caso de ilustrar el cristianismo actual es muy fácil reconocerlo identificar y pronosticar lo que hacen porque entiendes su razonamiento no bíblico no no está basado en la escritura entonces es fácil comprender y esto lo digo porque es muy útil es fácil comprender la mentalidad que llevan y es muy útil para que tú te adelantes y hagas preguntas que no pueden responder esa es la técnica que Jesús usó incluso con los fariseos con los maestros de la ley pescó en curva cuando le dijo a Nicodemo es necesario es necesario nacer de nuevo toma maestro de la ley jamás vio eso en la escritura como que hay que nacer de nuevo que le dijo Jesús como tú maestro de Israel no sabes eso que onda Jesús pero porque lo avergüenzas no es que en su sabiduría ahí lo pescas no tiene sentido bíblico entonces por eso casi nunca escuchas predicaciones de la carta a los romanos y casi nadie habla de romanos y dicen que es un libro tan complejo es tan complejo porque no cuadra con lo que te han enseñado pero si hacemos lo que dijo Pablo toma todo por estiércol y hermano pues es que yo ya era líder era director en la congregación tal aquí no eres nada porque toda la información seguramente toda la información que tienes ni siquiera es bíblica así que si tú luchas con este concepto es porque tienes cosas que te enseñaron que no son bíblicas y chocan con lo que la escritura dice pero los que han venido así nuevecitos que hay cada vez hay más entre nosotros que son nuevecitos normalmente nos caen los rebeldes los que nadie quiere ¿verdad? los corridos no norteños los que corrieron de las iglesias por rebeldes preguntones y que no bueno aquí los tenemos pero también Dios en su misericordia ha traído nuevecitos que no saben nada ellos casi no batallan ¿quiénes son los que batallan? los mañosos los que ya venían aquí corruptos en su razonamiento los que pedían dinero y sembraban y pactaban esos son los que batallan porque el conocimiento que tienen no proviene de la escritura así que vamos a entrarle te estoy dando ejemplos de como Jesús mismo habló de la elección y se le echaron encima al grado de querer matarlo después de que decían que hermosas palabras Jesús hoy se ha cumplido la profecía amén y luego les habla de la elección basta matémoslo fíjate el cambio tan radical así que cuando tú lo enseñes no te asustes te van a decir que estás loco etcétera etcétera lo mismo le dijeron a Jesús y si le dijeron a Jesús ¿qué esperanza tienes tú? ¿qué esperanza tengo yo? así que se requiere cuando hables de este tema te apegues 100% a la Biblia para que cualquier reacción negativa nunca sea hacia tu persona porque no estás enseñando algo que tú crees sino algo que literalmente la escritura dice y de esa forma si aún así te quieren dañar a ti porque dices la escritura entonces eres bienaventurado fuiste tomado por digno de sufrir como Jesús sufrió pero si tú digas no, no, no compadre tú eres un idólatra y te vas al infierno y te agrede y no digas persecución cristiana padezco como buen soldado no, no sea hipócrita eso bien merecido te lo tienes no olvidemos que la escritura dice que hablemos con los incrédulos con la esperanza de si Dios les concede el arrepentimiento y que nuestra plática sea amena y de buen gusto la verdad duele así que ya no le agregues más ¿me explico? entonces poniendo la base de que a Jesús también le fue así la elección de Dios en la escritura es muy clara y le llamamos la elección incondicional porque como ya demostramos nadie era justo nadie es justo sigue siendo presente nadie es justo la justicia es un regalo ¿verdad? ahora estamos en paz con Dios estamos muertos al pecado vivimos en el Espíritu Santo porque estamos obligados no moralmente sino el Espíritu a nosotros nos lleva lo que es correcto entonces la elección de Dios no puede estar basada en las cosas buenas que hiciste porque nadie hace lo bueno y le llamamos elección incondicional porque no depende de algo que tú hayas hecho porque como ya vimos fue decidida antes de que tú existieras leamos Efesios 2 8 y 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte entonces si no procede de ti no depende de ti no por obras sean buenas o sean malas no por obras para que nadie se jacte para que nadie se crea más que los demás luego ¿en qué momento? si la elección es un hecho bíblico no hay forma de negarla tendrías que negar toda la escritura si la elección es un hecho bíblico ¿en qué momento fuiste elegido? Efesios 1 4 al 6 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado así que alguna duda desde cuándo fuiste elegido antes de la creación del mundo por ti para ti no para gloria de su gracia para él ¿por qué para él? porque jamás sería para ti tú estabas condenado vas directo al lago de fuego por tus propias decisiones ya hablamos de eso así que cuando Dios eligió a alguien no fue porque dijo mira pobrecito cómo sufre déjame echarle la mano alguien que interceda por este pobre por favor cuántos se ponen en la brecha y no falta que dice yo y aquí estoy en la brecha padre sálvalo dices qué barbaridad qué barbaridad Dios diría a ver Hernán cuántos oran por Hernán cuántos oran por su pastor aquí fieles nadie tampoco se vayan al otro extremo ¿verdad? me dejan desprotegido qué triste era señor perdónalos porque no saben lo que hacen hablaremos seriamente de la oración más adelante imagínate que Dios dice Hernán nadie ora por el pobre yo lo salvaría pero no hay quien se ponga en la brecha así que por eso tenemos guerreras espirituales esas hermanas que dicen que Dios me levanta en la madrugada y que digo qué señor qué quieres ora por él que va a tener un accidente órale padre va vámonos y las que son más actuales publican en facebook al grupo de guerreras de oración ¿verdad? aquí está la misión chicas fulano y sultano venga cuatro de la mañana órale y Dios está wow y el que va a punto de tener el accidente él no sabe no está consciente pero no sabe que hay un grupo de guerreras que en algún lugar del mundo están señor sálvalo y Dios estaba ándale porque ya me lo choca órale más ¿me explico? ¿cómo algo que suena tan espiritual lo llevas a lo absurdo o lo llevas a un extremo y te das cuenta de que es ilógico? ¿te das cuenta de lo que hago? tú agarra un argumento el que tú quieras llévalo al punto más extremo y ahí se ve si es algo absurdo o no no es el objetivo de burlarse causa mucha risa porque es algo completamente ilógico cuando lo llevas al extremo si es cierto que Dios necesita que tú te pongas a interceder por alguien para que sea salvo entonces es algo absurdo porque Dios tendría que decir apúrenle señoras porque no puedo hacer nada hasta que ustedes oren imposible no es por obras para que nadie se jacte no puedes tú atribuirte nada porque antes de la creación del mundo ya estaba decidido pero entonces ¿por qué alguien parece que no es salvo? tú puedes determinar mira este este se va al infierno y este este se me hace que sí la libra no hay poder humano para poder discernir eso ¿por qué? porque ahorita vamos a Pablo va a introducir el tema del llamado una cosa es la elección y otra cosa es el llamado el llamado es el momento en que Dios te dice ya es tiempo ven la elección sucedió antes de la creación del mundo tú puedes ver a alguien que sea el peor de las personas lo peor ahí está Saulo ¿quién se imaginaría que Saulo se convertiría en la persona que era? nadie se le hubiera imaginado ni el mismo Ananías que Dios le habló ahí está Saulo ve y ora por él señor pero Saulo Dios le está diciendo y como quiera le duda ¿por qué? porque Pablo y lo leeremos más adelante dice que desde el vientre de su madre fue elegido pero llamado en un momento específico ¿verdad? así que cuando nosotros hablamos con alguien y no quiere nada con Dios no lo puedes mandar al infierno lo más que puedes concluir bíblicamente hablando es decir hoy no es tu día punto ¿verdad? entonces desde antes de la fundación del mundo antes de la creación del mundo veamos un ejemplo Romanos 9 11 al 16 dice sin embargo antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo y para confirmar el propósito de la elección divina no en base a las obras sino al llamado de Dios se le dijo a ella el mayor servirá al menor pausa y aquí Pablo está haciendo una declaración muy interesante porque si es cierto que la elección es antes de la fundación del mundo tenemos dos posibles opciones quien sigue pensando que tú estás tus obras están relacionadas con la salvación dicen así es cierto no podemos negar la elección ni la predestinación es bíblica y tú ya del periodo le dices gracias vamos avanzando pero luego te dicen pero lo que pasó es que Dios antes de la creación del mundo como ya lo sabe todo vio todas las cosas buenas que ibas a hacer y todas las cosas malas que ibas a hacer y a los que lo elegirían a esos los eligió y a los que no lo elegirían a esos no los eligió dicen ya ¿estamos de acuerdo? ¿aceptas esa teoría? ¿qué acabamos de leer? no es por obras así que si Dios en el pasado vio todas las cosas buenas que ibas a hacer y te eligió ¿te eligió por qué? por tus buenas obras ¿y qué dice la escritura? no por obras es imposible que Dios haya visualizado las decisiones que ibas a tomar y por esa razón te haya elegido porque contradices la escritura ¿cierto? entonces aquí está poniendo el caso antes de la antes de la fundación del mundo y Pablo primero pone un ejemplo antes de que nazcas antes de que nazcas dice en versículo 12 no en base a las obras sino al llamado de Dios se le dijo a ella el mayor servirá al menor ¿por qué? si recuerda la historia de Jacob ¿quién fue el tramposo? ¿Jacob o Esaú? Jacob ¿y a quién eligió Dios? a Jacob eso no es suficiente evidencia que no hizo nada bueno para merecerlo y dice no, espérate es que lo bueno lo iba a hacer después no por obras no por obras es imposible que Dios haya visto tus buenas obras y por eso te eligió es contradictorio entonces dice versículo 13 y así está escrito amé a Jacob pero aborrecí a Esaú ¿qué concluiremos? ¿acaso es Dios injusto? de ninguna manera es un hecho que a Moisés le dice tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo por lo tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano sino de la misericordia de Dios ni el deseo ni el esfuerzo humano puede ser que alguien diga yo deseo ser de los hijos de Dios y yo le diga bueno por ese deseo ahí va según este pasaje es imposible ¿qué tal si alguien dice yo no quiero nada con Dios? y dice pero ven como quiera ¿eso es bíblico? ¿es posible? ¿alguien desde que nació estuvo buscando a Dios? ¿entonces por qué estás aquí? ¿no querías nada con Dios? ¿y qué estás haciendo aquí? algo pasó y no te preguntó ni te pidió permiso te dijo ven ¿y qué hiciste? fuiste no, pero yo yo tenía dudas claro que tenías dudas ¿por qué hasta ese punto en particular tuviste dudas? a alguien le habían invitado a la iglesia y había dicho que no antes de que realmente viniera levanta su mano quien ya había echado a mí no me molestes con esas cosas tan poquitos todos los demás serían bien buenas gentes o nunca nadie les predicó el evangelio tal loco eso es sin ofender eso es para viejitas eso es para los pobres la religión es para los pobres bien fregado pero como que les llamabas pobres a los otros te la quieres dar de intelectual y eme aquí Pablo quería Dios algo bueno quería Pablo algo con Jesús nada que ver hasta lo persiguía y le tuvo que llamar señor ¿qué quieres que haga? ahí está el punto entonces ¿es Dios injusto porque a unos sí y a otros no? ese es el punto primero antes de que nacieran Dios dijo Jacob es a uno es que él ya vio lo que iban a hacer dice que no él los eligió así porque sí entonces es injusto ¿qué culpa tiene Esaú? como ves por eso hay una parábola que ilustra perfectamente este hecho Jesús dice que el dueño de un terreno lo voy a prefrasear para irnos más rápido tiene lista ahí la tierra para ser cosechada sale y busca trabajadores a la primera del día y les dice te voy a dar un día de salario por trabajar vienen le falta más gente sale a mediodía te voy a dar lo que es justo vienen y trabaja al mediodía y al faltar una hora para acabar la jornada va y se encuentra otros que estaban en la plaza sin qué hacer y tú no pues nadie nos vino a buscar vente a trabajar trabajan una hora ya en la tardecita ¿verdad? ya el climita más fresco hubo unos que estuvieron trabajando todo el día llega la hora de pagar porque se pagaba al día llama primero a los últimos y les paga un día completo los que trabajaron todo el día se ponen felices ¿por qué? porque cuando ven que los que fueron mediodía también les pagan el día completo sacan su conclusión si a ellos que trabajaron tan poquito les dio un día completo nosotros que trabajamos todo el día ¿cómo nos va a ir? así que Jesús llama bueno Jesús no en la segunda parábola el dueño llama a estos y les da un día de trabajo ¿y cómo reaccionan estos? es injusto ¿por qué a ellos les diste más? si trabajaron muy poco y nosotros todo el día en el sol y nos da solamente un día de salario ¿y qué les contesta el dueño? no te estoy haciendo ninguna injusticia te estoy dando el salario justo pero si tú tienes envidia de lo que llevo con mi dinero esa es otra cosa ¿verdad? ¿les hizo injusticia el dueño al que trabajó todo el día al darles el salario de un día? claro que no les dio justicia es lo justo pero si Dios quiere regalar su dinero a uno que trabajó bien poquito ¿por qué te enojas? si nosotros si ninguno de nosotros vive bajo la ley de Moisés y no tienes que hacer todos esos requerimientos tan estrictos y de repente alguien viene y te dice Dios te eligió y tú eres transformado y vienes a buscar y a buscar de Dios y aprendes y avanzas ¿no se enojaría el judío que dice yo todo lo que hago cocher y no me puedo comer unas carnitas ¿no pueden comerse unos buenos tacos de carnitas? ¿no pueden? y luego viene Hernán diciendo que está salvo ¿no he hecho nada? no es por obras es por la elección así que debiste ser muy humilde ¿no crees? y digas sabola de impíos no saben con quién están tratando dices que bárbaro que ignorante lee la escritura o sea pues no o sea veamos otro caso para ejemplificar a Judas y a Pedro en cuanto al tema de la elección y cómo Dios se encarga de que unos sean salvados y qué pasa con los que no se salvan porque si la elección es cierta y tú no tienes nada que ver y tus obras no cuentan para nada y Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo eso implica que Dios eligió tú te salvas y tú te pierdes ¿sí o no? ¿sí o no? ok y si Dios dijo tú te salvas y tú te pierdes pero tienes libertad tienes libre albedrío para hacer lo que tú quieras ¿cómo pudo Dios asegurar que unos se salvan y otros no? ¿qué hace Dios en la vida de los que se salvan y qué hace Dios en la vida de los que se pierden? muchos concluyen así Dios interviene en la vida de los que se salvan y Dios interviene en la vida de los que se pierden o sea que Dios hace que unos se salven y Dios hace que unos se pierdan suena lógico ¿sí o no? podrá sonar lógico ¿pero es bíblico? analicemos un caso simple Juan 13, 27 Judas y Pedro Juan 13, 27 dice tan pronto como Judas tomó el pan Satanás entró en él en Judas ¿verdad? lo que vas a hacer hazlo pronto le dijo Jesús si nos acordamos de Judas fue elegido entre los doce ¿verdad? hizo milagros presenció milagros escuchó toda la enseñanza de Jesús y sin embargo se nos dice pero él tomaba de la bolsa era rata a pesar de estar con Jesús en persona entonces llega el momento en que dice que en la última cena Satanás entra en Judas y echó espuma por la boca tuvo fuerza sobrehumana perdió el control de sí mismo ¿cómo puede saber que alguien está endemoniado? aquí nadie sabía solo Jesús que Judas estaba endemoniado por el mismísimo Satanás ¿y qué fue lo que Judas hizo? fue y vendió a Jesús así que ¿cuántos endemoniados conocerás sin saber que están endemoniados pero están dispuestos a hacer muchas cosas con tal de obtener dinero por medio de Jesús? así que ¿cuántos endemoniados habrá que ni cuenta nos damos porque no parecen los endemoniados gadareños y todo eso pero Jesús sabe que Satanás entra en Judas y que le dice lo que vas a hacer hazlo pronto ahora Lucas 22 32 Pedro le dice a Jesús por ti está la muerte Jesús le dice serán zarandeados Satanás os pidió para ser zarandeados como a trigo Lucas 22 32 pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos los dos están haciendo cosas equivocadas tanto Judas como Pedro Jesús le dice a Judas endemoniado ve y haz lo que vas a hacer pero ¿qué le dice a Pedro? llorado por ti para que tu fe no falle y cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos ¿es distinto? claro que es muy distinto ¿por qué a Pedro sí y a Judas no? ¿por qué Pedro le dice te pidieron Satanás te pidió y le dimos permiso pero yo he orado para que tu fe no falle y cuando esto pase vas a regresar conmigo ¿con qué seguridad se lo dice? ¿cómo le puede decir eso si realmente las cosas dependen de ti? si las cosas dependiesen de Pedro ¿de dónde viene la seguridad de Jesús? así que si recordamos lo que vimos en Romanos 1.28 vamos a Romanos 1.28 dice además como estimaron que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios él a su vez lo entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer y aquí está la clave vemos que Jesús interviene en la vida de Pedro y en la vida de Judas haz lo que vas a hacer así que así que bíblicamente cuando Dios eligió a alguien Dios interviene en la vida de esos elegidos pero de los que no han sido elegidos haz lo que quieras hacer ¿me explico? Dios no está en la vida de los que no fueron elegidos para asegurarse de que se pierdan sino que como no tienen en cuenta a Dios los entrega a su razonamiento depravado haz lo que tú quieras y en eso consiste el infierno el lago de fuego nadie va a ser llevado en contra de su voluntad lee Apocalipsis los libros son abiertos no encuentras a ninguno quejándose ¿en qué consiste el lago de fuego? no quieres nada conmigo en toda tu vida no quisiste nada conmigo ahí estaban algunos que te hablaron les dijiste que no vivirás apartado de mí por toda la eternidad tal como siempre lo quisiste ¿quién se quejaría? si toda su vida han querido eso nadie quizás sería la única ocasión en que le digan gracias y se van a ir al infierno entonces Dios les va a estar picando ahí las costillas a todos los que se fueron al infierno no tienen ninguna base bíblica ahí van todos los que libremente decidieron no estar con Dios entonces ¿por qué están tan agradecidos de los que van a estar del lado de Jesús? porque íbamos al mismo lugar con la misma decisión y la misma convicción de que no queríamos nada con Dios pero vino y se metió en mi vida como se metió en la vida de Pablo y me dijo y me dijo Hernán no tú eres mío y eme aquí ¿de qué te puedes jactar? ¿puedes menospreciar a otro? es imposible a los que no quieren nada con Dios Dios les dice está bien haz lo que tú quieras pero a los que eligió les dice duro te es de dar de cosas contra el aguijón nada ganas con estar en mi contra tú eres mío y lo deja ciego y ahí está Pablo arrinconado con escamas en los ojos sin comer nada se lo pidió lo deseó lo planeó así claro que no Dios dijo eres mío eres mío te elegí le dijo a Ananías no sabes lo que este tiene que padecer por mi nombre así que esto nos lleva a una conclusión muy trágica o muy fría dura cuando Jesús va a la cruz es sacrificado y la vida nos enseña que recibe el sumo sacerdocio de Melquisedec y logra la salvación quienes son los que se van a salvar si la elección es cierta y no depende de ti y Jesús fue a la cruz para obtener salvación la pregunta lógica es por quien murió Jesús por quien y tenemos tres opciones Jesús murió por todos Jesús murió para salvar a todos los hombres sin distinción Jesús murió salvar a todos los que quieran murió para salvar a todos los que quieran salvarse o Jesús murió para salvar cierto número el número de personas de personas quieran o no quieran solo tres opciones ¿verdad? la primera Jesús murió para salvar a todos los hombres de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo su hijo unigénito entonces si creemos o si asumimos que esto es cierto y que Jesús murió por salvar a todos tenemos un grave problema bíblico porque Jesús dijo de Judas este nació para perderse y si Jesús murió por todos y al menos Judas se perdió ¿no significa que Jesús fracasó? ¿si o no? Jesús dice supongamos voy a morir por todos para que nadie se pierda y Judas se pierde ¿quién fracasó? Jesús si tú crees que la salvación es para todos y sin embargo en la vida real ¿todos se salvan? claro que no entonces tienes que concluir que Jesús fue un fracaso y es una postura muy común en los ateos se la dicen a los cristianos y los cristianos ya ahí se agüitan por lógica simple ni siquiera mucha evidencia bíblica necesitas por lógica simple si Dios es todopoderoso y Jesús es Dios ¿puede fracasar? si Jesús fracasa entonces no es Dios tira toda la Biblia a la basura así que Jesús nunca falla porque Él es Dios así que no murió por todos segunda opción murió para los que quieran salvarse mismo problema ¿sí o no? si Jesús dijo aquí me muero yo para que todo el que quiera salvarse venga a mí y no se pierda tenemos un problema en Romanos 2 y en Romanos 3 no hay bueno ni uno no hay ninguno justo nadie busca a Dios así que si tú le preguntaras a los hombres naturales ¿quién quiere salvarse? todos te dirían que no es una contradicción bíblica pensar que la salvación depende de ti nos deja una sola opción Jesús no salvó Jesús no murió por todos Jesús no murió por el que quiera salvarse sino que Jesús murió por un grupo de personas que Dios eligió ahora eso se oye muy frío ¿estás diciendo que si yo no soy elegido Jesús no murió por mí? aclaremos un asunto lo que Jesús hizo en la cruz es más que suficiente para todos no tenemos ninguna duda en cuanto a eso ¿por qué? porque los hijos que Dios puede hacer generar o puede crear a través de la naturaleza de Jesús no tienen ninguna limitación Dios no tiene límites Dios podría hacer que toda la humanidad sea imagen de Jesús eso no es problema Dios tiene la capacidad para hacerlo la pregunta es ¿Dios quiere hacerlo? entonces leamos pasajes donde Jesús explica qué onda con la cruz y qué está haciendo para ver que esa es la única opción viable bíblica que corresponde vamos a Juan 17.6 a los que me diste del mundo les he revelado quién eres eran tuyos tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra Jesús está a punto de ir a la cruz y Jesús está diciendo de los que me diste del mundo no todo el mundo ¿verdad? de los que me diste y les he revelado quién eres solo a ellos 17.12 mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la escritura así que ¿a quiénes estuvo preservando Jesús de entre toda la multitud que lo seguía? ¿a quiénes preservó solamente? a 11 Judas no estaba incluido ¿cuántas multitudes seguían a Jesús? muchísimas y Jesús está enfocado ¿en cuántos? en 11 Juan 17.9 ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos Jesús no está rogando por todos sino por los que son del Padre los que le dio versículo 20 y 21 no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno Padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado así que no nada más esos 11 sino todos los que creen el mensaje de esos 11 y ahí venimos todos nosotros no por todo el mundo por los que son del Padre y le dio a Jesús Juan 17 24 Padre quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo ¿quién es Jesús? ¿quiénes son los que Jesús quiere que estén con Él? los que el Padre le dio no todo el mundo Juan 6 37 el 40 todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad sino la del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final así que ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿que se salven todos? no ¿que se salven los que quieran? no ¿que se salven los que Él le dio? esos ¿y cuál es la tarea de Jesús? que yo no pierda ninguno y que todo lo resucite así que ¿bajo qué condiciones puedes impedir que eso pase? ¿quién tiene más poder que Jesús? pero decirle eso es lo que tú crees Jesús lo que no has visto es mi libre albedrío poderoso y yo te voy a decir no y Jesús se va a agüitar si Jesús es Dios Él no intenta Él no hace lo posible Él lo hace y ¿cuál es la tarea de Jesús? de los que Él me dio no pierda ninguno y yo lo resucitaré en el día final ¿necesitas algo que te dé más seguridad que esto? si tú dices que Jesús es todopoderoso entonces ¿qué te hace pensar que te puedes apartar de la gracia de Dios y puedes perder tu salvación? es imposible porque esa tarea fue encomendada a Jesús y Jesús nunca nunca falla así que quien diga no pues es que como Marcos Witt si tú no tienes fe tienes a Dios atado de manos necesitas fe para activar el poder herejía es lo peor que podrías esperar de una persona con tanta influencia en el cristianismo es la ignorancia más profunda de las escrituras ignorar el poder indetenible irresistible de Dios y decirle a una persona Dios no es todopoderoso tú eres porque Dios no hace nada si tú no lo dejas Dios está sujeto a tu voluntad y no te puedes salvar si no le das permiso es lo peor que podrías escuchar de un adorador ¿sí o no? y lo peor es que abundan de esos ¿quién va a ir agüitedillo con sus discos de Marcos Witt y va a llorar como Samuel a Saúl ¿por qué Marcos? bueno me pongo la brecha por él lamentablemente la música cristiana es lo más deplorable que un cristiano puede escuchar salvo algunas excepciones es peor que escuches música del mundo es peor escuchar a estas personas es lo peor que puedes hacer son personas desvergonzadas completamente ignorantes de las cosas de Dios pero te lo dicen con mucha seguridad y la gente incauta lo cree y me duelen los nuevos que si Dios los ha elegido aunque escuchen a estos cantantes ninguno se perderá nadie rebetará las ovejas de la mano del Padre pero hacen mucho daño viven engañados así que Isaías 53.11 para irnos al viejo testamento y demostrar que solamente un grupo de personas serán salvas dice después de su sufrimiento hablando del Mesías o el siervo sufriente después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos no a todos sino a muchos en base a que a la elección soberana de Dios entonces hay forma existirá la forma de negar la elección bíblicamente hablando claro que no hay forma de negar la predestinación claro que no hay forma de concluir que puedes perder tu salvación claro que no porque harías a Jesús mentiroso y lo harías un fracasado si no puedes salvarte pero para que te salve tienes que haber sido elegido por el Padre y fíjate como está la Trinidad funcionando el Padre elige y los lleva al Hijo el Hijo logra la justicia que necesitamos y luego que pasa Jesús dijo enviaré mi Espíritu Santo ¿para qué? para que te ayude a permanecer firme guiándote la verdad ¿quién te salvó? ¿el Padre, el Hijo o el Espíritu? los tres ¿verdad? ¿quién diga la Trinidad no existe? tiene un grave problema también bíblicamente tiene un grave problema entonces cerremos con esto la garantía el siguiente tema vamos a hablar sobre el caso práctico de Faraón ¿cómo funciona este asunto de que Dios interviene en la vida de alguien para salvar y deja a las personas para que no se salven pero Él no provoca que se pierdan pero cerremos la primera parte con esto vamos a Tito capítulo 1 versículo 2 siempre que empezamos a leer las cartas muchas veces el saludo inicial nos lo saltamos así como que sí, sí, bla, bla, bla y quieres entrar a la carnita de la carta grave error fíjate lo que nos dice en el segundo versículo dentro de los saludos dice nuestra esperanza es la vida eterna la cual Dios que no miente ya había prometido desde antes de la creación y tú dices ah, sí pues la predestinación pero espérate antes de la creación no había nadie ¿verdad? ¿a quién se lo prometió? ¿si entiendes la pregunta? ya había prometido de antes de la creación la esperanza y la vida eterna la salvación ya la había prometido aunque nadie existía ¿a quién se la prometió? según de Timoteo 1.9 pues Dios nos salvó y nos llamó una vida santa no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo ¿entiendes la relación? Dios prometió antes de la creación estos van a ser salvos y luego nos dice el mismo Pablo después somos salvos antes de la creación en Jesús ¿a quién se lo prometió el Padre? a Jesús es una promesa intertrinitaria por su propia determinación y gracia tú y yo no somos los protagonistas tú y yo no somos los héroes de la historia todo está entre ellos ¿me explico? Juan 6.37 lo que Jesús dijo todos los que el Padre me da vendrán a mí ¿por qué se los da? por la promesa todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo Jesús no los escoge Jesús los recibe ¿quién los eligió? el Padre según su determinación y el Padre dijo estos serán salvos ten Jesús y Jesús dice de todos los que me da yo no rechazo a nadie Juan 6.44 nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió entonces el Padre dice estos son los salvos y Jesús te los voy a ir mandando unos en tu vida terrenal y otros a través de tus once y luego se eligió el doce y luego viene la iglesia y todos esos se los está mandando a Jesús y Jesús dice nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre y yo lo resucitaré en el día final Juan 6.39 y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final entonces ves que entre ellos el Padre y esto ya es imaginativo mío el Padre decía te voy a dar un grupo de personas que van a estar eternamente agradecidos contigo ¿y de qué estarían agradecidos si todavía no son creados? ah, por todo lo que va a pasar en el universo ah, caray entonces cuando la serpiente entró a Edén ¿por qué entró a Edén? porque Dios ya había diseñado todo no se le escapó no dijo diablo mugroso y Adán y Eva ahora qué voy a hacer pues ni modo voy a mandar a mi hijo claro que no Dios le dio acceso a la serpiente Dios puso el árbol ahí Dios provocó la enemistad entre la serpiente y el humano no había enemistad entre nosotros Jesús dijo bueno la manifestación de Dios el Padre dijo pondré enemistad entre tú y la serpiente Satanás es enemigo nuestro no de Dios ¿y por qué es enemigo nuestro? porque Dios dijo que somos enemigos ¿y por qué dijo eso? porque sabía que serpiente convencería a Edén y Eva ¿y para qué los convenció? para que empiece toda esta historia que hemos vivido y que vamos a vivir y al final de cuentas cuando lees Apocalipsis hay una multitud que le dice digno es el Cordero los redimidos los que fueron salvados que estarán eternamente agradecidos porque no fue por ellos ni para ellos no fue debido a ellos ni por sus acciones para la gloria de la misericordia y la gracia de Dios así que ¿quién tiene ganas de hacer un pacto con Dios para que nos prospere este año? dime si no es algo completamente sin sentido ¿quieres ser próspero este año? bueno está bien pero ¿no crees que ya te dio lo más valioso en toda la creación? ¿no crees que esto basta? como para que todavía digas como hijo del rey declaro que me vaya bien y que la enfermedad se vaya y dices no seas bárbaro ¿cómo te atreves a pedirle a Dios y atribuirte cosas cuando lo más importante te lo dio desde antes de que existieras y es más que suficiente para que vivas toda tu vida agradecido Romanos 10.11 así dice la escritura todo el que confía en Él no será jamás defraudado confíe viste uo fuiste persuadido si Dios te llamó porque te eligió no hay poder en toda la creación y lo leeremos en la próxima parte porque nada te puede separar del amor de Cristo ni principales ni potestades ni lo alto ni lo bajo nada te puede separar tu salvación es segura porque no depende de ti porque no fue por ti sino para gloria de su nombre entonces ¿te molesta o te humilla? si tú puedes comprender lo que Pablo dice en la carta de los romanos no tienes otra opción que humillarte y decir no soy nada perdóname todas las barbaridades que he pedido o que he enseñado diciendo blasfemias y herejías a diestra y siniestra porque la ignorancia da mucha seguridad apenas aprendes un poquito y ves que los demás no saben te sientes bien seguro y hablas con la seguridad que te da la ignorancia pero cuando empiezas a saber más te das cuenta de lo ignorante que eres y entonces te humillas y dices la sabiduría de Dios es insondable profunda soy un necio y vives humilde qué tipo de persona eres un ignorante o uno que está consciente de lo ignorante que es ambos tenemos ignorancia a uno le da seguridad y a otro lo lleva la humildad de cual cristiano eres vamos a ponernos de pie para qué predicamos el evangelio entonces segunda parte lo analizaremos a detalle pero oremos y analízate tú por dentro la escritura dice que la palabra es útil para redaguir corregir instruir si tú te sientes mal por el mensaje que escuchas alégrate tu carne se está viendo confrontada lo que no viene de Dios lo va a rechazar crees que manipulé la escritura crees que me lo saqué de la manga o te lo estoy diciendo como te lo leí tal cual lo dice así que hay personas que me han dicho y por eso lo quiero decir hombre nos fuimos pero bien aguitados todo lo que yo sentía que era se me aguitó feo no soy nada un vil gusano éxito entonces nadie puede hacer eso con tu ego sino solo Dios Satanás siempre apela a tu ego el único que lo humilla es Dios y si te has sentido humillado arrastrado apedreado solamente el Espíritu Santo puede hacerlo y es señal de que vas por buen camino pero si tú has dicho esos bolas de pecadores yo estoy muy bien te tengo muy malas noticias nadie podrá permanecer en pie delante de Dios cuando entiendes esto y se te pareciera Dios quisiera que entendieras lo que lees en el Antiguo Testamento hay de mí que he visto a Dios con mis ojos ¿sabes por qué? tenían plena conciencia de su maldad los cristianos eran dice Señor ven y lléname ¿por qué la diferencia? porque antes decían hijo Jesús voy a caer fulminado y antes lléname lléname ¿qué fue lo que cambió? la manera en que te ves a ti mismo no se trata de tenerle miedo se trata de ser consciente de quién eres y con quién estás hablando y si él viniese te diría como Moisés si te muestro mi gloria morirías así que se manifiesta así seré clemente con quien quiera hacerlo compasivo con quien yo quiera y la buena noticia es que uno de esos eres tú porque él quiso yo no quería nada con él déme aquí me burlaba de él déme aquí nada me puede nada te puede separar de su amor necesitas más razones para vivir agradecido el mayor milagro que pudo haber hecho ya lo hizo más que suficiente para entender lo que Dios le dijo a Pablo 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 le rogó tres veces quítame este guijón y que le dijo bástate en mi gracia lo importante ya está hecho lo demás mi poder se perfecciona la debilidad estás enfermo no te agüites estás pobre no te agüites te dejó la novia no sufres no tienes trabajo ¿quién te separará del amor de Cristo? por eso podemos permanecer con la frente en alto y decir Dios es bueno y como los amigos de Daniel aunque me eches al horno de fuego no te adoraré Dios tiene poder para librarme y si no como quiera le serviré ¿por qué? porque lo más importante ya lo hizo y lo que venga de ahí en delante me vaya bien o me vaya mal no se compara con la enorme gracia que ya derramó sobre mi vida ¿estamos de acuerdo? oremos pues Señor perdónanos por toda nuestra mala forma de vivir de hablar de enseñar nuestra pésima manera de concluir porque hablábamos en ignorancia porque nos sentíamos superiores y le llamábamos paganos mundanos impíos aquellos a quien no has traído todavía tu reino y nosotros ignorábamos que por gracia y misericordia hemos sido llamados y lo usábamos como una forma de exaltarnos y de ver a otros como inferiores pero ahora podemos ver claramente que el único que merece ser exaltado eres tú el único que merece la gloria el honor y el imperio eres tú porque nosotros continuamente hacemos el mal pero por tu misericordia por tu determinación desde antes de que naciera me escogiste y por eso viviremos agradecidos no importa si tengo que comer o no si me está yendo bien o mal con todo yo te glorificaré y agradeceré tu misericordia porque un día estaré contigo a pesar de mí a pesar de mis errores para gloria para gloria de tu alabanza para gloria de tu gracia porque así lo quisiste señor seas tú exaltado en todo lo que hacemos ninguno entre nosotros se eleve ninguno entre nosotros se trate de poner como figura principal entre los hombres y tú nadie de nosotros trate de funcionar como mediador o como salvador sino que concédenos siempre que podamos guiar a las personas hacia el conocimiento de tu nombre para que según tu voluntad aquellos a quienes tú has llamado vengan a formar parte de la iglesia y aquellos que no que se cumpla la voluntad que tú has definido y que los deseos de su corazón en tu misericordia lo pedimos señor sean considerados por si algún momento en tu llamado seramos instrumentos para hablarles ya sea a favor o en contra que sea testimonio de que alguien les predicó o que sea la herramienta con el que alguien fue usado para traerlos a tu reino hágase tu voluntad de nuestras vidas tú eres dueño de todo eres dueño de nosotros somos esclavos tuyos perdónanos por cada vez que traemos nuestras peticiones egoístas ignorando tu propósito y tu plan soberano entre todas las personas haz en mí lo que tengas que hacer en mí para otros a través de mí y para otros por medio de mí señor que tu nombre sea exaltado que podamos decir como Juan el Bautista es necesario que nosotros mengüemos y que tú seas exaltado señor a ti sea la gloria y la honra por siempre gracias amén pueden sentarse preguntas quien tenga una pregunta con toda confianza ya sea que vengas por primera vez o no no me enojo siempre y cuando no me digas cosas obscenas aunque no estés de acuerdo y tienes una duda genuina con todo con toda confianza pregunta haré lo mejor que pueda para responderla alguien tiene una pregunta si son dos cosas la primera no terminé de comprender bien este cómo le podemos responder a una persona de la forma correcta este si si uno le comenta sabes que Dios eligió uno para hacer salvos y otros no normalmente la respuesta sería la que comentó de que entonces si yo no soy por qué me condenas si yo no hice nada en ese sentido entonces cuál sería la respuesta correcta que uno le debe dar sabiendo eso para no equivocarse para así decirlo qué es lo que más recomendar de poder responder eso bueno hay varias opciones dos que a mí me funcionan no sé si te van a funcionar a ti dos número uno la gente se enoja porque tiene un concepto erróneo del infierno piensa que alguien los va a estar atormentando entonces dicen ¿por qué me mandas allá? cuando les dices no pégate es que lo mismo que quieres aquí ya que tú no quieres nada con Dios eso mismo se te va a conceder allá y algunos dicen ah sí es cierto no lo había visto de esa forma y dejan de pelear porque si ellos no quieren nada con Dios y Dios les va a dejar estar en un lugar donde no tiene nada que ver con él entonces no hay ninguna razón para discutir pero la otra es cuando dicen ah pero ¿por qué a mí no? espérate ningún ser humano en toda la creación tiene la capacidad de determinar quién es elegido y quién no tú no puedes saber yo te invito a que te acerques a Dios acompáñame a la congregación analiza y estudia y entonces vas a encontrar si eres o no eres y por ejemplo la normal también es la de que el infierno pero entonces ¿a qué se refiere en la Biblia cuando dice que es un lago de fuego en sí? o sea ¿qué viene siendo? ¿es literal o es una forma de hablar? mira hay una regla simple es hay tinieblas para siempre ¿verdad? pero también hay fuego entonces si hay fuego ¿cómo hay tinieblas? digo si hay un lago de fuego entonces nunca estaría oscuro ¿no? pero entonces ¿cómo es que hay tinieblas para siempre? entonces ahí sabemos que no es algo literal vemos que mostrar la luz mostrar su luz delante de los hombres dijo Jesús y eso hacía referencia al entendimiento las tinieblas hacen referencia a la ignorancia al no conocer es un lugar de tinieblas es un lugar donde como están apartados de Dios nadie sabe de Dios nadie lo conoce ¿por qué es un lugar de sufrimiento? bueno desde la perspectiva nuestra hay muchas personas que sufren por su problema de alcoholismo pero ellos están felices la mayor parte del tiempo ellos podrían objetar ¿cuál sufrimiento? bueno desde tu perspectiva no pero alguien que ve ese comportamiento es un sufrimiento indescriptible entonces cuando nos dicen que se van a un lugar donde es el lloro y el crujir de dientes estamos hablando ante la comparación de la vida que tenemos en Dios con respecto a lo que ellos van a vivir así que la idea de que el fuego y Satanás y eso no viene de un fundamento bíblico es más bien un lugar apartado de Dios y ya te imaginarás cómo les van a ir si pones a todos esos juntos ¿verdad? pero hasta ahí ¿si queda claro? si porque no me concordaba eso de que cómo va a estar así y la otra es más que no una conclusión no sé si la tenga correcta entonces si Dios le prometió a Jesús que él iba a escoger algunos para él entonces el panorama viene siendo que Dios hizo todo esto o está haciendo todo esto para que nosotros podamos entender en sí quién es para exaltarlo a él en pocas palabras sería hace todo esto para que todos reconozcan que el hijo es engrandecido por él o sea permite que todos pasemos por estas circunstancias que hagamos lo que queramos para también entender nosotros que sin él no se puede todo es enfocado hacia él exactamente el primer punto es que nosotros comprendamos que él siempre va a ser exaltado y grande y por eso todo es para su gloria siempre todo es para su gloria pero eso suena egoísta y dice pues ¿por qué? o sea pero espérate entonces no estamos entendiendo el concepto de quién es Dios puede ser que lo veas egoísta pero ese egoísmo es lo mejor que nos puede pasar porque si Dios es lo bueno lo perfecto y lo completo ¿habría otro camino? ¿habría un mejor propósito? ¿habría algo mejor que lo haga para su gloria? si Dios hace las cosas para su gloria es lo mejor que podría haber hecho porque si lo hiciera por alguna cualquier otra razón para nada se compararía con lo que es Dios entonces cuando Dios dice yo quiero que me alabes yo quiero que estés agradecido conmigo parece que es un acto egoísta si lo vemos como uno de nosotros pero si realmente no hay nada mejor que Dios y Dios desea eso dime si no es lo mejor que Dios pudiera desear ¿así me explico? ¿alguien más? preguntas del tema ¿eh? sí ok no lo digo porque te conozca tu historial digo casualmente ¿verdad? no es que digo ya ves que igual tú puedes saber un poco de los de nuestros amigos judaizantes del judaísmo sí ellos sacan un argumento digo ellos para empezar si tú le dices oye no te vas a salvar pues de qué o sea si yo no me estoy buscando salvarme de nada pero hay un argumento que en cuestión que dices oye si fuiste creado con un propósito y si el propósito de judas o el propósito de satanás fue no sé a lo mejor meterle el pie a la gente porque Dios lo castiga de algo que está si Dios me hizo para hacer esto me voy a perder por algo que Dios me creó no sé si me explico sí porque eso muestra que no puedes reconciliar tu libre albedrío y la soberanía de Dios si lo que ellos proponen es cierto entonces Judas nunca tuvo la capacidad para decidir porque Dios lo llevó a ese punto ¿me explico? si Judas no tuvo la capacidad de decidir por lógica no sería culpable pero eso no es lo que dice la escritura por eso Pablo menciona a Faraón y por eso es tan importante el tema del próximo domingo porque si es verdad que Dios eligió para salvación y otros están para perdición porque te culpa que es el argumento judío exacto pero el asunto es que las decisiones que vamos a analizar en Faraón y en Judas no fueron forzadas por Dios no fue Dios quien los llevó a decidir libremente decidieron y hay una forma fácil de explicarlo en el Antiguo Testamento José dijo de sus hermanos ustedes planearon mal para mí pero Dios lo transformó en bien pero ahí es donde donde todavía batalla igual lo vemos el próximo domingo porque dice que Dios le endureció por eso está bien chido el tema del domingo que viene no fue él quería o sea él les decía váyanse y Dios les decía no y les dijo oren por mí para que Dios me perdone y Moisés iba con Dios y dice yo endurezco su corazón y no les va a dejar ir y dices pobre Faraón por eso la voy a decir pero ahí falta información que veremos el próximo capítulo a ver no sé quién cómo va el orden pero no me culpen a mí allá mi duda es esta sabemos que Dios se encarga de la salvación ¿no? bueno y nosotros tenemos que compartir el mensaje de Dios decir ah bueno te invito a mi congregación para que puedas escuchar y analizar bueno si esa persona no acepta la primera vez ¿cuántas veces tenemos que insistirles para que se vengan a analizarla? ¿cuántas veces no hay un número bíblico pero Pablo o Pedro uno de los dos nos dice que esperemos el momento oportuno siempre que haya el momento oportuno para hablar de eso de forma amena y de buen gusto lo haremos entonces si yo invito a alguien y viene y le dice no a mí ni me gustó ah bueno y los pues están diciendo no ya viste la película de Jesús en su niñez dime si no es una muy buena oportunidad para hablar de mira para empezar lo que vayas a ver en esa película es una farsa porque no hay ningún registro de la niñez de Jesús ¿cómo? y ahí le sigues y ahí le sigues y ahí le sigues y es el momento oportuno pero si está no hombre que cómo le fue a los tigres y a los rayados y tú te invito a la iglesia pues no estás cumpliendo con el concepto bíblico de esperar el momento oportuno para hablarlo ¿cuántos momentos oportuno habrá? es el número de veces que lo vas a volver a invitar ahora bueno sabemos que eso llega a pasar con un amigo que tienes contacto constante ¿no? pero si tú dices oye quiero seguir yendo donde ellos están para seguir compartiendo mi aprendizaje a ver si se acercan estás mal por participar en lo que ellos hacen para poder compartir el evangelio creo que bueno que comentes ese punto porque yo me puse a orar en eso ahorita dije que ninguno trata de ponerse como mediador o salvador en término práctico ¿qué significa? esas personas que dicen yo ya me di cuenta que todos aquí la enseñanza está muy mal pero me quedo para rescatar a los que pueda me quedo para poder guiarlos a la luz y dices tú no eres Jesús y no eres el Espíritu Santo y Jesús dijo cuando vayas a un lugar y te rechacen sacuda el polvo de los pies y sigue así que la idea de que mira yo aquí estoy yo no creo nada y ahí estás tocando yo no creo nada y yo no participo pero yo estoy aquí para todos los que Dios quiera traer falso tú no eres el Mesías porque es trabajo de Dios la orden es no estés con alguno que llamándose hermano no viva como tal apartados de los tales no lo recibas en su casa si alguno no predica todo el evangelio sean a tema así que ¿por qué razón seguirías ahí? ¿ves? a ver entonces es como que complemento a la pregunta que hicieron anteriormente ¿por qué yo bueno yo pienso que por qué tendría yo que invitar a alguien si se supone que esa persona ya está escogida y ella debería de venir sola o debería de acercarse sola ¿cómo entra eso ahí? muy buena pregunta y también la veremos el otro domingo pero un poquito aclaro un poquito por eso compren sus boletos no vendemos nada es gratis bueno acepto la venta hay un ejemplo ¿por qué razón? hay un ejemplo en Job Job y los amigos de Job que más que como amigos se comportaron como enemigos al final de la historia cuando a Job se le bajan ya sus bueno Dios le baja sus sus ideas de que yo soy justo y estás mal Dios y ven y en mi cara dime y Dios le demuestra ¿dónde estabas tú cuando hice esto y lo otro y lo otro y dice bueno locamente hablado de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven se humilla y luego Dios le dice a los amigos ustedes están bien mal con todo lo que dijeron y bueno y si lees Job te das cuenta que lo que ellos dicen es casi la enseñanza del cristianismo actual están bien mal los voy a perdonar hasta que Job ore por ustedes ¿por qué razón Job tenía que orar por ellos? ¿por qué Dios no les dijo bueno pues los perdono? ah porque Dios ha decidido qué hacer y ha decidido el medio que va a utilizar entonces ¿quién eres tú para decirle a Dios ese medio? no sabemos que los que están elegidos van a salvarse pero no sabemos el medio y cuando Jesús dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura ¿cuál es el medio? el evangelio y el que va y lo predica entonces nosotros no predicamos para salvarlos nosotros lo predicamos el evangelio porque quizás hoy soy el medio para esta persona que cuando le hable llegue su momento en el que es llamado y diga reconozco a Jesús ahora lo tengo todo claro tú fuiste el medio así que nosotros no tratamos de convertir a las personas por eso no bajamos la luz aunque no podemos no tenemos show de luces porque tampoco tenemos el dinero pero bíblicamente aunque lo tuviéramos no lo haríamos porque no no trato de convertirte no trato de salvarte nuestra responsabilidad es ser fieles a la predicación ponemos ¿quién dijo eso? Lutero o Spurgeon ponemos el evangelio en los oídos y es Dios quien se encarga de llevarlo al corazón bíblicamente la mente así que esa es la mejor forma en la que se puede predicar el evangelio porque si tú estuviste en una iglesia no sé si tú ya has estado en una como las que yo estuve tráiganlos tráiganlos y hagan lo que puedan por traerlos y luego llegabas con nadie con nadie ni uno puede salvar hombre se sentía tan feo y llegaba otro mugroso como con 15 señor hazme justicia señor no sé si alguna vez lo sentiste la carga de que nadie te hace caso y dices soy un inútil a las cosas de Dios nadie me hace caso pero bíblicamente tú predicas el evangelio si predicas el evangelio bíblico ¿cómo te va a ir? ¿cómo le fue a Jesús? ¿cómo le fue a Pablo? ¿cómo le fue a Pedro? así que jamás esperarías que la gente diga yo, yo estás esperando la pedrada ¿verdad? Dios manda que se arrepientan hoy es que ando buscando a Dios arrepiéntete humíllate y dile a Dios aquí estoy y lo he hecho todo mal si hace eso qué felicidad porque ningún ser humano natural se humilla ante la luz así que hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente no porque hizo la oración sino porque hizo un acto sobrenatural que ningún ser humano haría y llega a los pies de Jesús así que nosotros cuando predicamos el evangelio lo más normal es que no te hagan caso y cuando reaccionan algunos nos alegramos de que Dios los haya elegido pero nunca será mi responsabilidad traerlos a la iglesia eso es algo que solo Dios puede hacer ¿alguien más? hay muchas más preguntas y créanme el próximo domingo cuando veamos el ejemplo plástico creo que se van a aclarar de manera más sencilla una pregunta hay un versículo en la Biblia que dice muchos son llamados y pocos elegidos ¿por qué llamados y por qué elegidos? ah bueno pues ahí está Judas Judas fue llamado Jesús le dijo tú eres del grupo de mis doce ¿fue elegido? hablando de la elección antes del mundo no hay muchos llamados y de entre los llamados pocos son los elegidos puedes ver mucha gente en una congregación ¿quiénes de esos son salvos? hay muchos llamados pocos los escogidos el hecho de que alguien se congrega cada domingo en un lugar no es garantía de nada ¿cómo puedes saber tú quién es elegido? por sus frutos los conoceréis si no hay frutos el tal es un mentiroso lo vimos el miércoles si alguien dice que ama a Dios y no lo obedece es un mentiroso yo he visto en platicar con muchas personas y en el evangelio que estamos predicando ahora que mucha gente dice es que Dios me llamó yo no quería nada con Dios pero están metidos en más broncas de la carne no te pierdas el próximo domingo porque el llamado cuando Dios te trajo no coincide necesariamente con la regeneración los apóstoles fueron llamados tres años después fueron regenerados ¿me explico? entonces mucha gente de una iglesia puede ser llamado y solamente después regenerado después de un tiempo porque el tiempo no se mide tampoco ¿no? con tiempo no pero con hechos es decir puede venir alguien y a lo mejor aquí está la fuerza alguno de ustedes podría estar aquí a la fuerza como yo hace años lo estuve era un elegido ¿alguien me podía ver así con la carota? no hombre este es hijo del diablo ¿y cómo podrías tú saber si en algún momento Dios te eligió? no hay forma de saber pero aquí alguien que dice mira aquí estoy yo soy hijo de Dios soy hijo del rey y sus obras no concuerdan es un mentiroso no le puedes decir que no se va a salvar porque no somos lo suficientemente sabios para saber si estamos viendo un saludo de tarso que Saulo según le servía a Dios y estaba siendo totalmente lo opuesto a Dios y él se jactaba de su justicia según la ley y era totalmente opuesto a los planes de Dios así que podemos decir tú no eres un hijo de Dios hoy en día ni mañana ni pasado si sigues haciendo lo mismo pero jamás podrías decirle tú te vas al infierno ¿cómo sabes si estás hablando con el próximo Saulo? ¿me explico? por eso que el que le agrada ir a gritarle a la gente que son unos impíos idólatras no hacemos que mostrar una profunda ignorancia de las escrituras ¿me explico? entonces mucha gente que yo conozco que era de otra iglesia donde yo asistía decía es que yo si doy frutos de repente pero de repente vienen las pruebas y yo caigo yo me caigo y me desaparezco y luego vuelvo a venir otra vez eso es la perseverancia una persona puede caer muchísimas veces pero tienes que encontrar que sigue perseverando que Dios lo sigue levantando y sigue avanzando si estás siempre con lo mismo no si siempre estás otra vez el mismo problema siempre eso es evidencia de que Dios no te está convirtiendo en la imagen de su hijo oye siempre tienes problemas sí pues son diferentes ¿verdad? una vez no tenía lana está bien pero ya pasé ahora soy bien sangrón porque tengo bueno ahí la llevo ¿verdad? pero son problemas diferentes no es de que siempre bien fregado algo está mal porque dice que en abundancia o en escasez Dios nos va a llevar por todos lados para que aprendamos así que te va a ir como en feria muchísimas veces pero si tú vas avanzando y los problemas van cambiando más bien ¿alguien más? a ver ¿quién de acá había levantado la mano alguien? porque yo ya no sé el orden bueno yo tengo una pregunta cuando dice no recuerdo la cita pero donde dice que Dios no hace excepción de personas acuérdate del contexto está hablando sobre los judíos y los gentiles los judíos dicen ¿y por qué los gentiles si no tienen la ley? Dios no hace excepción de personas va a la viuda de Zarepta o a Namán el Sirio aunque no sean de los que había elegido originalmente ¿alguien más? y acuérdense que toca la junta larga con la pregunta que hizo tu mamá es este bueno quiero repasar tu definición de cabra loca ¿cómo? ¿qué es una cabra loca? cabra loca es una cabra que piensa que es oveja ¿puede llegar a entender la escritura? ¿puede qué? ¿puede llegar a entender la escritura? pueden comprender ciertas cosas de la escritura pero jamás van a ser regenerados por la escritura son llamados pero no escogidos son llamados pero no elegidos y algunos llegaron son solos pero si pueden entender algunas partes algunas partes es decir tú puedes comprender la escritura algunas cosas de la escritura pero no ha sido regenerado para que la escritura se vuelva a tu vida o sea no puedes hacer las obras nunca podrías hacer lo que Dios te pide puedes aparentar y hacer muchas cosas buenas pero jamás vivirías en la semejanza de los apóstoles los discípulos negando su vida poniendo a Dios en primer lugar eso es lo que jamás podrían hacer porque sus deseos siguen vigentes pueden venir dar dinero y portarse bien regalar cosas pero el hijo el joven rico Jesús le dijo vende todo ah no pues ahí ya ya se agüitó ya no ¿me explico? sí gracias ¿otra? hemos roto el récord de las preguntas y no se grabó o si cerró bueno mi duda es esta si solo un cierto número de personas están predestinadas para ser salvas entonces ¿qué pasa con las demás personas? ¿para qué fueron creadas? ¿para qué fueron creadas? no te pierdas el próximo domingo es que si te digo ahorita pues ya me adelanto el próximo domingo Dios dice Pablo dice hay vasijas de honra y vasijas para usos comunes va igual a ti pero el domingo lo vemos retomando lo que decía Enrique de que nosotros tenemos que hablarles a las personas ¿no? ajá este si de repente hay una persona que en tu vida te acordabas de ella y de repente te acuerdas no es porque tú te acuerdes sino Dios te la está trayendo a la memoria ¿no? puede ser puede ser para que tú le hables y si a esa persona tú le hablas le dices y quizá no la vuelvas a ver y se muere mañana y no le dijiste nada esa es una responsabilidad que puede quedar en ti o sea como eso de que una vez hablamos de que esa sangre no cae sobre mí sino yo ya le dije y a lo mejor se murió al otro día bueno si tienes responsabilidad y te será demandado cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo pero no para salvación sufrirás pérdida como lo vimos el miércoles según Corintios hay personas que edifican sobre el fundamento hojarasca lleno y madera creo es vendrá el fuego y sufrirán pérdida si Dios te puso claramente y te hable a una persona y te dices ay no me va a decir que no me da vergüenza vas a ser culpable por no haber hecho eso pero si eres un elegido a pesar de que eres culpable por no hacerlo tu salvación no está en juego porque no depende de eso ¿alguien más? ¿ya no? disculpa ¿qué diferencia hay entre frutos y obra? porque yo en la vida he conocido mucha gente que parecía que el fruto era muy bueno y sí bueno el fruto pongamos la Biblia habla sobre las obras de la carne y los frutos del espíritu las obras según lo que hemos analizado y brevemente es tus deseos son malos tu razonamiento pervertido así que yo deseo algo malo creo que no tiene nada de malo y voy y lo hago esa es mi obra el fruto no es una obra tú tienes un árbol que da naranjas ¿qué tanto se esfuerza el árbol para echar naranjas? ¿cómo? no las naranjas van a salir si tienes lo suficiente para que broten ahí está el asunto cuando tienes el espíritu santo hay frutos cosas que de repente nacen en ti que nunca tenías ni te esforzaste por tenerlas y las obras son cosas que yo deseo planeo y ejecuto ¿me explico? sí, pero ¿cómo sé que es una obra en una persona un fruto de una persona? ah por ejemplo Marcos Witt me parecía súper árbol frutal o sea y bien bonito cantaba con mucha pasión lo ves y así me parecía un árbol con mucho fruto ¿cómo voy a reconocer? dice por sus frutos lo reconocerás ¿cómo reconocer a alguien con fruto? es que ese es el problema el llamado en la iglesia es tener comunión unos con otros para que todas esas mascaritas de cristiano cuando tú convives con una persona sale sale que es ¿quieres ver cómo es un cristiano en la vida real? conócelo con hambre conócelo en momentos difíciles critícalo y ahí sale quien es entonces los cantantes cristianos te ponen la foto con photoshop las canciones bien bonitas siempre lo ves listo para cantar te dice que está alabando a Dios tú no sabes lo que pasa tras bambalinas tú no sabes cómo trata su mujer cuál es la relación con sus hijos qué deseos egoístas tiene y si todo hombre los tiene y estos que enseñan mal la biblia y el apóstol Pablo es bien claro si no tienes el evangelio de Cristo eres un maldito entonces cuando no tenemos la capacidad de conocer a una persona de manera personal analiza lo que enseña y si lo que enseña no se apega a la biblia la biblia es bien clara no tiene a Dios así que aguas con lo que andas enseñando ¿ya no hay más preguntas? no ¿verdad? ok chate